¡Muy buenas a todos! Aquí seguimos con Autonauts Y bueno, a ver, novedades, pequeñas novedades En primer lugar, bueno, me he venido aquí Ya tenemos las siguientes ampliaciones, le he dado para ampliar La base de bots Así que está en ello Nos faltan todavía bastantes bits Pero bueno, son 20k Tenía 14 o 16 creo Y ahí le hemos dado, ¿vale? Todavía nos falta un poquito Ya he ampliado el cofre, con lo cual Se nos ha subido a 10k y como veis estamos Al máximo, con lo cual toca atacar Para hacer un poquito de gasto Incluso, incluso podría aprovechar Sí, le vamos a poner aquí Una cajita más Para aprovechar Y aquí dos más para que vayan tirando Y aquí le pondremos otros dos más Para que en un futuro hagan sus cositas Bien, bien Dicho esto, creo que en un principio está todo correcto No he hecho así nada nuevo Bueno, ya he empezado a hacer el pan Básicamente ya he empezado a movilizar todo Para que haga pan Gachas Gachas es el problema Eh... El... Fabricación de gachas va un poquito Lenta, ¿vale? Esta va... Bien Que son las que utilizábamos Para vender Pero como ya está todo Al máximo de oro Pues van acumulando Y en cuanto gastemos Un poquito ahora Pues directamente Pues van a venir A vender más Así que nos aseguramos La de 100 en 100 O que estoy pensando Si esta de gachas En vez de venderla La dedico también A traerla aquí Porque la producción de harina Más o menos La aguanto ¿Vale? Más o menos La aguanto Pero si me dedico A traer aquí las gachas Haremos más pan Si hacemos más pan Nos saldrá más rentable ¿No? Yo creo que sí Venid todos conmigo Venga, a ver Vamos a hacer un consenso Gente Vamos a hacer un consenso Vosotros no me troleáis Y yo hago que viváis Lo máximo posible ¿De acuerdo? Creo Creo Que va Pinta bien así la cosa ¿Vale? Puedo poner A los arqueros Bueno, claro Es que si se acercan Con los arqueros Mirad los arqueros Gente Escucha Voy a hacer eso ¿Eh? A descubrir a los arqueros Por favor Se me ponen a atacar Aquí ¿Por qué se me ponen Todos a atacar? ¿Queréis atacar a eso? Madre mía Héroe que le cuesta ¿Vale? Ahora ya Ahora ya Si queréis Mira Los arqueros Que me vayan atacando A eso Porque les conozco Y sé que van a ir a eso Vale, buenísimo Buenísima gente Buenísima Ni me meneo Me van a destrozar Las dos cosas Fácil Easy Venga Solo tengo A un zapador Pero bueno Ya Ya me han roto esto Perfecto Vale Conseguimos un poquito Más de puntuación Muy bien Y ahora vámonos Por aquí Vale Me voy a quedar aquí Quieto Para que estos vengan Me rompan una esquina De aquí Y pueda conseguir este Y seguimos Va bien Va bien la cosa Gente Va bien la cosa Venga Han pillado un poquito Los arqueros también De verdad De otras Estas Pero bueno Se nota que cuando Le pega el zapador Hace plum Y baja un cacho más Se, 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 se ¿Ves? Si cuando queréis Hacéis bien las cosas Venga Conseguimos este poquito 2000 puntos Lo mismo con eso Ya conseguimos La actualización A ver No Eh Buenísima esta A ver Por favor Venga Cubrir a los arqueros Por Dios Cubrir a los arqueros Bien Bien ahí Bien ahí Bien ahí Buena escaramuza Estos son zapadores Ah, eso tengo dos Zapadores Ah, que buena Eso sí ganaría su bola Buenísima gente Buenísima Pues es que vamos ya Venga Vamos Eso Entendos ahí Yo me voy con los arqueritos Vale Ya ha acabado la investigación Ahora hay que Ya piden 20k Uh Este es la zona norte Del todo Del mapa ¿no? Vale Zona 3 Operación Pantano Uhohojo Uha 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 Jaja Traducción Te doy la bienvenida Mi humeante Pantano Eh Cacho carne Tienes ante ti A bot Barroja ¿Por qué no? Pero sin Sin parva Y es amarillo El tercer oficial Del infame Pirata Robot A ver Voy a hacer un Este sí Para que lo veáis Eh Ahí lo tenéis Poco se habla de él Así que Venga vamos a ver, otra opción bueno es que te cunda la distancia porque vas a durar nada y menos, pues escucha al ritmo que voy, almacén de madera decente, mampostería, forja, molino forja tú para la sede central de autonata se ha fijado en los planes de misión nuevos forja, molino, tal, granja de los lácteos, bueno, más cosillas gente, más cosillas, vamos a omitir, eh, a ver, quieto que se me está yendo esto al garete vale aquí que están pegando, no, están escondidos los arqueros, muy bien, arqueros, muy bien este sigue aquí nada, tranquilos a ver un segundito vale ay, no, parece que los bot piratas han llenado estas zonas con trampas letales, ojo que son minas, tú intenta no acercarte a ellas, por lo menos hasta que puedas hacer una herramienta que las desarme, las trampas, vale, vale quietos atrás, quietos atrás vale eh, perfecto venga eh, vosotros seguís, efectivamente, dejad a los arqueros que los arqueros saben que buena los arqueros, eh escucha voy a hacerme zapadores vale para que tanqueen y rompan y una legión de arqueros es que, míralo o sea, es que, míralo si yo hago así a tope ya con todo, ¿no? pues eso es ahora viene destinando los dos al mismo, ¿no? sí ahora cuando vengan los otros va a bajar un poquito más rápido uuuh, ya más viene otro malo del mazo perfecto pum, purr, pum, pum pum, pum pum, pum, pum pum, pum pum, 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 pum venga, listo ¿cuánto me da esto? dos mil vale, más flojita la cosa cuidado con las minas, eh vale, vamos a seguir por aquí vale vale, como lo sabía para atrás, para atrás encargaros de esos primero venga, ahí que no maten a los arqueros, por Dios que son los más importantes este está pillando, eh ¿podéis matar a estos? gracias, eh también está pillando venga, te voy a pillar esto este se acerca la palma estos siguen rompiendo eso vale almacén de oro espera, que esto espera a ver, veniros para acá no llega, ¿no? vale, por favor vale, venidos estos, se van a venir los zapadores quemaron un hueco aquí y vamos a interceptar estos de camino venga, que se vengan que terminen de romper eso porque lo van a terminar de romper y luego se vendrán conmigo y que pillen la esquina venga ay, 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 ay esa es arqueritos esa es arqueritos esa es arqueritos vamos arqueros legión de arqueros ahí a tope, buenísima buenísima eso es, eso es, eso es vamos arqueros darle duro a la chepita que les duele buenísima ya viene la legión ya viene la legión de saburáis uno fuera ya me acerco ahí a tope y vienen hasta los zapadores estos ¿se han quedado por ahí? no, siguen dando ahí se lo comen se lo comen no le dejan avanzar hacen body blocking ya está, buenísima todo en uno seguimos a lo nuestro mira que grande venga vente para acá vamos a coger esto de aquí llevamos 6k ya bastante bien bastante bien vamos a seguir avanzando vamos a seguir avanzando que me gusta a mí esto de que llevemos ya a ver mira, llevamos ya casi la mitad bueno un cuarto del mapa y un poquito más vamos a intentar limpiar toda esta parte de aquí arriba a ver que encontramos venga venidos para acá a coger esto vamos que hoy se viene la guerra gente se viene la guerra vamos a hacer una limpieza eso es vale los arqueros se vengan conmigo que estos se queden aquí pegando como mamelucos porque porque es uno mamelucos vale a ver uff monstruos pillados siempre siempre hay uno despistado de la vida este este seguro que es el mismo de antes que estaba ahí dándole golpes porque si a la vida con calma vale con calma si detectan ahí vale van a ir todos a atacar hay una torre bueno vosotros hacer lo que queréis con vuestra vida vale venga un pequeño reinicio tanquear los soldados o que deberían de tanquear estos pero bueno y ahora todos a pegar a la torre de hecho me voy a meter aquí en medio buenísima buenísima me gusta cuando hace cuidado con el mazaco ahí bueno vamos sobraísimos cuidado con las minas eh trampa de foso cuidado ahí eh vale hay trampas de foso no pueden evitar me tienen que ir a pegar algo voy a quitarme esto porque si no uuuh trampas de foso eh vale seguimos seguimos venga todos conmigo y ahora play y como ya les pillan aquí no no vayas vale ahora si gracias pero bueno si tienen que dar toda la vuelta la verdad es que los arqueros con los troles estos hacen buen trabajo eh buenísimo ahora por favor es una esquinita gracias que grande son una esquinita de hecho me voy acercando yo por aquí por si puedo atraer a los zapadores vuestro pantano hay trampas ahí vale voy con cuidadito por las trampas vale reinicio a todos que vengan y así los zapadores vienen aquí y puedo entrar ya venga zapadores darle ¿por qué os vais a pegar a otra zona? pegarle en la esquina hombre bueno al final entraremos por la esquina gracias a los soldados venga hombre venga vamos va 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 venga va 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 un poquito más un poquito más buenísima tenemos 13k si nos da 2000 son 15 ya nos queda menos para los 20 2000 perfecto vale voy a seguir cuidado voy a seguir avanzando yo con cuidado por aquí arriba porque no me fío mucho vale quietos quietos todos a mi vale os quiero aquí quietos vale yo voy a ir avanzando pero a vosotros os quiero quietos porque hay minas y os lo vais a comer seguro o sea es que os conozco has identificado un nuevo bot pirata eh amenaza aérea débil a los ataques a distancia es decir a las arqueras de toda la vida de dios hacen 30 de daño y 15 vale salud 4000 velocidad 10 son muy rápidos son muy rápidos pero pero a ver claro es que no puedo tampoco atacarles por un sitio que digas uff 150 de vida tú 150 de vida op vale más globos 150 de vida como pise 2 estoy muerto como pise 2 estoy muerto vale vale vamos viendo vamos viendo si no tenemos prisa vamos viendo despacito vale eso es eso es ahí tenemos una vaquita me gusta a mi la vaquita no hace falta atacar ahí si no hace falta venga con cuidado que como pisemos otra mina vamos a quitar porque así lo vais a ver mucho mejor ¿verdad? si vale perfecto no no pises ahí vale bueno pues a ver cuánto está ah ya estamos aquí vale fantástico venga vuelve 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 vale ya tenemos la zona norte espérate ahora que tengo 15k ahora que estoy en base vente aquí tenemos 15k 5k ajaja vale 20k 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 30k Y necesitamos desbloquear cosillas A ver La forja que nos da La forja que nos da Tampoco me da cosas que yo esperaba A ver La mampostería lo tenemos claro Esto, esto, esto La forja La forja me da las herramientas de hierro Pero no me mejora Almacén de madera decente Aquí es donde se almacenaba los bots Creo recordar o algo así Vale, mochila excelente El triciclo para ir a tope Bolino de harina Para mejorar la comida Productos lácteos para la granja Bueno, no nos dan así Gran cosa Pero a lo mejor con la forja de hierro Para forjar yo que sé qué No lo sé, no lo sé, gente Seguimos con nuestro episodio de attacking ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy Bueno, vente para acá Sí, ya sé dónde estoy Venga, vente para acá Vale, a ver cómo lo hacemos Para atacar a esto Porque claro Si no tienes una herramienta para desarmar estas trampas a mano Mantén las distancias A ver Puedo, puedo, puedo Puedo intentar una cosa, gente Mira, verás Verás, 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 verás Verás, verás, verás Vale, y los arqueros conmigo ¿Cuántos arqueros quedan? Hola ¿Estos aquí, no? Sí Un susto cada chaval Vale, si yo hago así No, ponlo a tope Quiestos Quietos 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 Bien, yo puedo tanquear las minas estas, ¿no? Y me va subiendo a mí la vida poco a poco Así los mantengo a todos juntos, ¿verdad? Vale, si yo ahora doy a play Vale Desde aquí, perfecto Además atacan todos a lo unísono Quietos Pegados a mí, pegados a mí Atacar Quietos, quietos ¡Dios! Pegados a mí, pegados a mí Ah, porque... Ah, pues mira, veniros aquí Atacar Vale, por aquí ya no hay minas Lo tanqueamos todo, gente Lo tanqueamos todo No piséis, no piséis, no piséis, no piséis Mira, ¿sabes lo que te digo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, por ellos! Venga El que pise mina, ha pisado mina ¿A qué hemos venido? ¡A jugar! Me están pegando hasta a mí Nah, pero tanqueamos bien Sin problema No sé dónde estoy Aquí, ah, vale Ah, que están dando los esqueletitos Vale Vale Ok Al final caerá Perdió creo que algunos arqueros Pero al final Al final ha caído Todos a mí Atacar Todos a mí Atacar Ah, bueno Si no le quita tampoco mucho Vale Todos quietos Todos quietos Todos quietos Hemos tanqueado Escucha las minas Ojito, eh Hacen muchísimo daño Las minas Venga, perfecto Mandad 5 Ya tengo 27 Cállate Ya puedo Activar algo, eh Vale Eso es que Amas aquí No hay estructuras Sí, sí, sí Sorpresa Podéis atacar a ese Gracias Vale, vale Aquí en esta esquinita No hay minas Con lo cual Tanqueamos todo Gente, tanqueamos todo Estrategias mil Chaval Dos mil tico Increíble Venga, para mí esto Vale Friki de la tecnología Muy bien Sí, tenemos un montón De esta de tecnología Quietos parados Os voy a ir trayendo Hacia a mí Venga Despacito, eh Vale Venir hacia mí Yo voy mirando Que no haya minas Eh, 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 eh Sorpresa Venga El esqueletito por venir Venga Venga Pum, pum, pum Venga Cubrir a los zapadores Va Venga Esqueletos Ahí Dar a los zapadores O sea, dar a los zapadores Cubrir a los zapadores Ahora, ayudarles Que esto baja rápido Vamos, vamos, vamos Vamos Va a venir la cosa Va a venir la cosa De hecho Que claro Por aquí hay minas Podría traer a gente random Que vayan viniendo Es que tampoco Tengo mucho dinero A ver Todavía no he puesto A vender Esto Ya tengo 100 Casi Debería de empezar A vender Pero bueno A ver Parar Juntaros todos a mí Un minuto Para que empiezo Has identificado Una nueva amenaza pirata Así se crean Los bot piratas Mecánicos Vale Este es un mecánico Por lo que veo Vale Repar la estructura De los bot piratas Claro A los arqueros Debería ponerle Que disparen Lo antes posible A los mecánicos Porque si se cargan A los mecánicos No pueden reparar Las torres Y se nos complica Menos la cosa Pero bueno Atacar Y yo mientras Me voy llevando esto Están atacando A saco O sea En general Aquí vamos a pillar Bastante Porque lo he hecho Muy a lo loco Y son dos seguidos Y en un minuto Me viene un ataque Creo que aquí Me he calentado Aquí nos hemos calentado Todo hay que decirlo Pero no hay problema Autonauta destruido Ah que me han matado Hola 500 Ah que ha pichado Una mina Bueno pues Veniros para acá Claro Veniros todos Hacia mi Salir de ahí corriendo El que pise mina Ha pichado mina El que no No Pero veniros todos Conmigo ¿Se ha salvado Algún arquero? No Han pillado todos Vale Lo importante Matar a estos Pues nada más Corre zapador Corre 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 Ya ves que los monos Estos Los ninjas Estos No ves como enchufan Tú Venga Ahora yo hago así Venga Y todos Atacar a estos Me he quedado Sin arqueros Literal Arqueros Venga Y dos Son seis Vale Tengo 15 20 Vale Esta vez voy a meter Más zapadores Todos zapadores Venga Y que se vengan Conmigo 43 No He pillado gente De ahí No A ver A ver A ver si pillo Ahí Gracias Inteligencia Mixta Con sabor Anchoas Vale Ahora si Los tengo A ver Me gustaría cuadrar Un poquito Las banderas Por favor A ver Cógela El centro Ahí Gracias A ver Siguiente bandera El centro Ahí Gracias Este está bien Esta cual es El tres Vamos a poner el dos Está bien Vamos a poner El uno Está bien Ok Vale Todas centraditas Así me gusta Gracias Gracias También un puntito a favor Vale Pues sigamos Sigamos Que no Que no depare la fiesta Ahora vamos a ir Pero bien Eh bueno No Espérate Espérate A ver Quietos ahí todos Venga Hay que daros un momentito Que ahora vengo Ahora vengo Que tenemos que hacer cositas Gente Tenemos que hacer cositas Venga Que vamos ya Justo de tiempo Se va a acabar el capítulo Ya mismo Pero 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 A ver Este tiene pinta de zapadores Por el rastrillo verdecillo Que se aprecia ahí Torretas Tochas Máquinas Bélicas Seguramente Torretas Tal Este mismo Venga Si Pues eso Venga Ahora si Venga Bueno para acá Que ahora Vamos a hacerlo Pero Pero bien Eh Panel de abeja Interesante Interesante El panel de abeja Estos salían Random Eso Y se iban Venían y se iban Si no recuerdo mal Con lo cual Eso ahí Pinta interesante Pinta interesante Vale Venir todos hacia mi Van a flipar estos ahora Todos Venir Si 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 Ahí va la tropa Ahí va la tropa Bien 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 Muchos arqueros Muchos arqueros Quiero Quiero muchos arqueros Venga Se viene Venga Ahora La cosa es La siguiente Investigación completada Perfecto Y tengo 19k Con lo cual Voy a poder investigar Otra cosa más Incluso Venga Si yo hago así Atacáis todos Del tirón ¿No? Gracias Gracias infantería Por venir a pegar A esto primero Venga Ahí se apara Los arqueros Que he pisado Una mina Madre No me están atacando Una de dos Ahora si Vale Venid todos conmigo Juntaos aquí Esta es la nueva estrategia Todos conmigo Yo avanzo Vale Y pillo mina Yo avanzo Y pillo mina Es lo que hay A ver Vamos a necesitar Zapadores de verdad Que quiten Trampas de foso No ¿Por qué? Porque para eso Estoy yo Para eso estoy yo Vale Vamos a pillarles Desde este lado Que me imagino Que también habrá Dos torretas Pero esta vez Vamos a hacerlo Bien En condiciones ¿Vengo? Vengo Perfecto Vale Vale Píllame arqueros Gracias Bueno Guárdalo ahora Voy y vengo Vale Eh Ahí Que Pilla Todos Ahí El que se despiste Uy Están pegando aquí Los arqueros Uy Que buena Ah bueno No Pero los arqueros Están pillando también Eh A ver Arqueros ¿Vais a este primero? Ahora sí Ahora ya podéis ir todos Venga Si me pegáis todos a la torre La tiramos en un momento Yo ahora me acerco Ahí Venga Y ahora ya Pegarles a ellos Vale Los arqueros Van pegando por aquí Uff Las minas Buena Bien arqueros Seguimos avanzando Lo malo es que aquí Nos dan las torres Pero bueno Si se cargan esto No el horno No hombre No Ay 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 Ahora yo desde aquí A mí no me dan Cargaros Efectivamente Cargaros bien ahí A los ninjas estos Que son los que enchufan Vale Venga A este Buenísima Uy Se me está atacando a mí Estoy pillando ahí Pero aguantamos ¿No? Aguantamos Y ahora Allí por favor Vale Ahora ahí la torre Arqueros Por favor Como salga alguien de aquí Y os lo cargáis Todos Buenísima 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 Vamos Ya estaría Pues hala Me lo pido Bien gente Bien Vale Quietos Quietos Bueno si Venga Pegad a lo que queráis No Quietos 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 Y venir Conmigo Pegaditos Ahí todos Venga Tú 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 no quieres Venir No Pues no Vengas Por esto Lo decía Venga Para Arqueros Está pegando Pero me pega 15 Vale vale Tanqueo Tanqueo Me pega a mí Bueno 15 15 Espera que me mata No tanqueo Tanto Vente aquí cuando puedas Ahora Ahora Ya vengo Ya vengo Ya vengo Venga Retíralos todos Retíralos todos Chaval Los monos Es que los monos estos Tengo que ponerle que les peguen Porque madre mía Este quién es El arquero El arquero no se va El arquero no sobrevive Gente Una más y muerto Y es que lo más Los monos llegan un montón Se ha librado Se ha librado ¿Y ese mono? Vale Venga Conmigo Si me pongo aquí O venís conmigo Va bien la cosa Va bien la cosa Se me está alargando el capítulo Lo sé Lo sé Pero no hay problema Venga va Un poquito Si como estamos en guerra Hago este campamento Y ya Venga que para el siguiente Se van a venir un montón de novedades Del tirón Ya lo veréis Vale Vamos a ver Uff Es que además aquí tienen Lo de los ninjas estos Bueno Tengo que aguantar Tengo que aguantar Tengo que aguantar un poco Que vengan Aguanto 15 15 15 15 Aguanto Yo no aguanto más Ahora tenéis que darle caña No Me mata No Bueno Darles a eso Darles a eso Va Darles Darles a los monos Darles a los monos Nada Nada Lo dejamos Lo dejamos Gente Lo dejamos Si 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 Nada Lo dejamos Lo dejamos por aquí Lo dejamos Nosotros que ya tenemos cosas nuevas Si Si De hecho Si alguno cae por las minas Cae por las minas Pero Veniros Corre Corre Es que encima Les ralentizan Le pegan así Y les ralentizan Vale Vale No hay problema El próximo día Si El próximo día Escucha Avanzamos Que A ver Que dentro de lo que cabe Hemos limpiado Ahora si que si Prácticamente Medio mapa Acabamos de limpiar Medio mapa del tirón De una Y ahora vamos a ver Porque ya tenemos Para nuevas unidades Y tal O sea que Fantástico A ver Vienen todas las tropas Por aquí ¿Verdad? Eso es Venir a mi Todos ahí Venga Uno por aquí Otro por aquí Y otro por allá Perfecto Vale A ver Que tenemos un montón De cosas nuevas Por aquí Nada nuevo ¿No? No Nada de estructuras Pero si de esta gente Entonces lo que vamos a hacer es Sigo sin tener De estos Venga Hazme un par Porque lo voy a necesitar Lo voy a necesitar Vale Eh Hazme Hazme de estos también Que veo que también Lo voy a necesitar Bueno gente A ver Que me han dado Muchas cositas ¿No? 35K Tengo 35K Voy a utilizar una En las torres En las torres Es que tampoco En las torres No creo que haga falta Venga La nueva unidad Esta Que vaya investigando Ahí Mira misión completada Expansión del negocio Vale De la defensa Perfecto Ahí Completando cositas Vale A ver Se vienen cosas Se vienen cosas Tú por ejemplo Te vienes A ti que te falta Para que te terminen 50 de oro Pues me vas a perdonar Pero 50 de oro Tenemos Que acabo de empezar A vender ya Todo el este Mira aquí tenemos Un montón de cosas De comida ahora Por lo visto Vale Vale Nos lo llevamos Venga vamos a echar Un vistacillo A ver que cosas nuevas Un vistazo rápido Porque 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 Venga Vente aquí Ven Vamos a mirarlo Con este A ver que tenemos Nuevo Gente A ver Tenemos la espada Grande Con placa de metal Rudimentaria Con lo cual Va a haber que hacer Forja y cosas de metal Igual que tenemos Armadura de bot Defensivos Pero esta me imagino Que será la mía ¿No? Esta será para mi Será mía Pero bueno Ahí lo dejamos de momento ¿Vale? Y luego Que más teníamos Ponte esto también Aquí abajo Que le echemos un vistazo Vale Tenemos un nuevo Caballero Madre mía ¿Eh? Hace falta Guerreros Ojito Guerreros Con armadura de bot Es decir Que esa armadura No es para nosotros Es para ellos Con espada grande Y 2K De oro 2K De oro Vale Voy a quitarlo de momento Para que no se me olvide Que tengo que ponerlos Y ya lo apañaré Investigación Hecha 15K Vamos a poner otra Ya del tirón Que de hecho Me imagino 30K 30K Venga Torres primero Que me imagino Que yo ahora Espérate Porque claro Si acabamos De investigar Este Tenemos ya El zapador También Los zapadores No hay Ah las torretas Las torretas ¿Se podrán Evolucionar Estas torretas? Fortificación Inminente Ahora lo subimos Ah ya se pueden Mejorar las torretas Vale Vale pues Vamos a hacer una cosa Constrúyeme un par De torretas Que me cuestan 500 de oro Cada una Esto me lo guardas Vale Eh Vale Vienen a atacar Aquí yo creo Miren por la derecha Del todo Vale Dos tiros de estos Perfecto Vale 40 minutos Ya Venga ya Lo dejo por aquí Gente El resto ya El próximo día Porque se nos está yendo De madre Esto 40 minutacos No sé si podré Recortar algo o no Pero bueno Ya lo veremos Nos vemos con más Adiós Chau chau